El foco se mantiene en la costa mediterránea ya que en Mestalla se miden otros dos conjuntos que compiten en Europa. El Valencia recibe al Athletic Club después de encadenar dos victorias muy necesarias que alejan los fantasmas del descenso. Ha sido una victoria muy importante y tenemos que seguir ganando para mantener este impulso. Ha cambiado notablemente el ambiente en el vestuario esta última semana porque cuando ganas se empieza a creer y por eso la victoria de hoy ha sido importante para nosotros. Los Che se encuentran a tan solo 7 puntos de los puestos europeos y se meterían de lleno en la pelea si consiguen doblegar a un rival directo como es el Athletic Club. Los Leones solo han sumado un punto de los últimos 9 en juego y llegan heridos después de perder el derbi vasco en San Mames la semana pasada. Sí, un partido complicado, un partido muy trabado en el que apenas ha habido juego continuo. El árbitro ha estado continuamente parando el partido y eso yo creo que perjudica a todos. Nos perjudica a nosotros, perjudica al contrario, perjudica al fútbol y al final no se ha podido jugar un partido que nosotros queríamos que era más fluido. El derbi dejó secuelas en el cuadro vizcaíno que pierde a Iñaki Williams por un esguince de tobillo y a Raúl García, quien reaparecía después de un mes y medio, por acumulación de tarjetas. La buena noticia es el retorno de Xavi Echeita después de cumplir un partido de sanción. Por su parte, Gary Neville ha tenido la enorme fortuna de poder hacer rotaciones entre la Europa League y la Liga BBVA. Para este choque, el técnico inglés podrá tirar de toda su plantilla una vez más, salvo Abdenur, quien es duda por lesión. Es una oportunidad para engancharse a la Europa League. El Valencia y el Athletic Club quieren seguir viajando por el continente y para ello, el primer paso es ganar los tres puntos en Mestalla.